Es una joya hermosa pero demasiado cara como para que hasta que no seamos Luisito Comunica no vamos a poder costear este tipo de cosas. Aquí vamos con el segundo Bowser que tiene el descaro de deformar su arena de batalla para sacarnos de pedo, pero nosotros somos mejores. Uff, este se teletransporta, ¿vieron? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Eso! ¡No mames! ¡Me pone su muslo! Maldito Bowser seductor. Ok, 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 ok. Ya, ya entendí tu juego, Bowser. ¡No mames! ¡No memes! ¡Ahí estás! Tú me taclaste, pero yo te hice el delicioso. ¡Vamos a estirarnos! ¡Ánimo! ¡No te pierdas los streamings para ganar más dinero virtual! ¡Woo! ¡Eso trataré de hacer, motherfuckers! ¡Eso! ¡La música me gusta! ¡Woo! ¡Te costó! ¡Sí! Y pues ya estamos, amigos. Acabamos la hazaña. Aquí nada más nos faltaría el nivel del sótano, ese otro nivel de la agüita y los niveles de la parte alta de... del castillo. Entonces aquí les pregunto... Como pues vamos a darle, vamos a darle. 65 estrellas, dice Pogo. Y Pogo también manda. Además aquí hay un par de estrellas que creo que podemos conseguir de manera práctica. Uff, no. Aquí también nos va a fallar un chingo la profundidad. Porque esta madre depende mucho de pasar por el centro de estos aritos, de los arugulos. Y la mantarraya que los va dejando es muy errática. Le dicen, de hecho, sus amigos le dicen la errática. A ver, vamos a intentar. Con puro pataleo. Ven, ven, ven. Ese se fue. Y oficialmente ya lo teníamos. Vean, ese también, ese también, ese también. Aquí es muy raro, eh. O sea, aquí... La manera justa de tener esta estrella es rara. Porque creo que también depende de la distancia que tengas con la mantarraya. Y es como de, pues, ¿qué tan lejos me quieres, güey? Y ahí ahora es atinarle. Porque don... 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 Don Remolino también nos puede bulear. Entonces, agüitas, agüitas. ¡Eso! Y cero monedas, a huevo. Tan cerca, así... Susurrando en mi oído me puso nervioso. La suicidación, sí, pues sí, era eso. O aventarme el nivel otra vez, como ven. Aquí hay que abrir los cofres del tesoro. Y estos también tienen un orden que no me sé. Mira, ahí le atiné al primero. Acuérdense, el primero es el que está aquí atrás, cerca de la Conchit. De María Conchita, Alonso. ¿Dónde hay más cofres? ¿Tiene 100 monedas? ¿Cómo que si tengo 100 monedas? ¿Cenotokens o monedas en este nivel? En este nivel todavía no tengo las 100. Y también es tan complicado, Anax. ¡Ah, miren! ¡No me equivoqué! No, en este nivel todavía no tengo las 100. ¿Este nivel tiene 100 monedas? Sí. Ah, pero si existen... En este nivel están más castrosas, ¿no? ¿No crees, María? Ahí está el último cofresuco. ¡Ay, sin miedo al éxito! Empiezo a creer que sí, efectivamente, dice Mario. ¡Ay, ya la tengo! Pues miren, este... Para las 65 ya no nos faltaba tanto, ¿eh? Pues va, las últimas estrellas de esta sesión van a ser las 100 monedas del nivel y las 8 rojillas. Y así nos despediremos hasta una siguiente sesión. Pero no es todo en el canal, porque tenemos diariamente streams de dibujo con Maverick Shark, alias Seal, alias Vince El Castro, que mañana estará dibujando a un personaje de Among Us, disfrazado de el rey de los Koopas, Dowser. En la recta final de este tintubre 2020, donde todo ha habido lágrimas, risas, alegrías, regocijos y más emociones increíbles. Todo engalanado por la siempre amable y siempre amistosa compañía de Seal, Maverick Shark. Que amenizará tus mañanas con divertidos glitches como el que acaba de pasar ahorita. ¡Ay, no, 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 no! Con divertidas sesiones de dibujo, trucos, consejos, datos, recomendaciones de libros, de materiales y cosas bellas, ya saben, ¿no? Todas esas cosas bellas que Seal hace en la mañana cuando todavía no tiene el estrés hasta el copete. A ver, vamos a leerlos un poquito. Maverick Shark dice llanto pero con manos de magia. Y luego con un gatito. Alias el tigre de Chilpancingo le dicen a Seal. Ya llevamos treinta y cuatro minutos. Las treinta y cuatro monedotas del nivel de el agua. A ver, abre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oxígeno, oxígeno, oxígeno! La oxigenación, Mario, la oxigenación. Y en ninguna hay ni una monedita. Ay, ¿yo para qué mergas quiero eso? Necesito capital, amigo. Amiga, este, almeja. Cuarenta y un moneditas. Y contando. Para ir más rápido en el agua. Pues sí, pero es que aquí... Se me puede ir muy fácil la moneda, ¿o no? Tu, 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 tu. Siempre tuve la curiosidad... Bueno, más bien la duda de esto que es. ¿Una tubería o un coral? Según yo es un coral porque lo puedo atravesar. Pero tiene forma de tubo, entonces no sé. ¿Qué opinas de los niveles de agua de Mario 64? Que pueden llegar a ser muy mucho demasiado lentos. Como que te acostumbran a un ritmo frenético primero. Y después como que le bajan mucho a la velocidad. Y como que saca de pedo eso. Creo. ¿Tú qué opinas, Mario? Y más esta parte. Esta parte donde básicamente Mario tiene que ser la mejor taibolera del mundo. Y ya. Y esperar. Es un coral, ¿no? Pues sí, yo también creo eso. Pero es un coral medio feo, ¿no? Y Mario dice también que cree que los niveles de agua en Mario 64 son lentos. Sí. Yo creo que... Y vuelvo a lo mismo. A la perfección en su máximo esplendor. Mario Odyssey. Sus niveles de agua. Uf. Éxito ídolo, ¿eh? Uy, me agarré de la puntita. Con todo y lo mal que se escucha eso. Mario Modo Teibolera. Según yo también es un coral. Dice... Dice Pogo. Y a Bitofi dice... Es el coral blanco, exacto. Es inimáticamente enigmante. Eso. ¿No les gustaría tener a Mario como maestra de pole dance? Estaría increíble, ¿no? ¡Ay, no te vayas, tubo! Y tengo que atraparlas a todas como si fueran pokémones. Eso, papi. Uf. Y sí, ¿eh? Ya nos faltan... 14 monedas. ¿Dónde las encuentro? ¿Qué te está pasando hoy, Mario? No sé, no sé. Creo que es porque es lunes. Y nadie trabaja bien en lunes. Bueno, yo la neta hoy sí trabajé muy bien. La neta es que me enorgullezco de mí mismo. Avancé. Avancé mucho haciendo cosas que... Probablemente mañana no querría hacer. Entonces... Por ese lado, todo bien. Amigos, no sé de dónde sacar 12 monedas. A ver, tú, amigo. ¿No tienes monedas acá? Carnal. Carnalito. Campeón. Uf. Uy, me faltan... ¿Siete? ¿Siete? A la izquierda está abajo. Las que acabo de agarrar. Debajo de una cosa metálica. Ok. ¿Aca abajo? Te quiero mucho más. Ataque epiléptico improvisado. Uy, ¿qué está temblando? Se murió. Pero renací como el ave fénix. En el martes te quiero mucho más. En el martes te quiero mucho más. A ver, amigos. Echenle ojo ahí a las monedas. Que yo ya no veo ni un pepine. Eso, ¿vieron? Ahí espirroné esas monedas. Me faltan cuatro. Amigos, ya no hay monedas. Nos quedamos pobres. Entonces, ¿pa' qué te acercas? ¿Ustedes ven las montañas nevadas? Sí, 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 detrás de ti. Y no se me ha ido ninguna moneda. Entonces, ¿qué pedo? Por ahí, coño, en las orillas. Pues, güey, no hay. ¿Cuáles orillas ya las mega peiné? Mario nadando en mi cuenta bancaria. ¿Que no hay nada? ¿Vio una más arriba, neta? Necesito su ayuda. Digan, si ven una moneda. Digan moneda. ¿Dónde? 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 Si las encuentro, ¿qué te hago? O sea, que ustedes ya las vieron. ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Detrás de ti, imbécil. ¡Uf! Ya las vi. Dora está sorda. No más bien está ciega. Ay, qué dolor de huevos. ¿Y ya había pasado por ahí mil veces? ¿Neta? ¿Tan ridículo me vi? ¿Reciego? Hice emperrar a Pogo. Pogo se enojó muchísimo. ¿Neta? ¿Ya había pasado por ahí? No puedo creerlo. El zorro se lo llevó. ¡Carajo, Dora! La reconcha de la madre. Perdón, perdón. No los merezco. Y sí me acordaba que había monedas por ahí. Pero no las vi. Creo que eran los momentos en los que volteaba a leerlos a ustedes. Ustedes, mis hermosos stream viewers. Y me quedé emborrachado en sus palabras. Entonces eso fue lo que me apendejó básicamente, ¿no? Perdón, amigos. Me siento, me siento profundamente humillado. ¿Y saben por quién? Por mí mismo. Se logró. Se logró. Ya está pedadora. No era té, amigos. Era Whiskey Lucan. Y bueno, amigos. Ya estamos... Este... ¿Cuántas son? Dos estrellas. Dos estrellas para platinar Dire Dire Dogs. Y poder pasar a las cloacas. Pero eso ya será en el siguiente capítulo de Xenomenoide. Donde tal vez... Mario vuelva del oftalmólogo con sus... Con sus elegantes anteojos de fondo de botella. Y logremos... Salvar a la princesa. Salvar a la princesa. Gracias.